Esta respuesta va para la Ciudad de México, para Oscar Orange Medina. Me pregunta que si me hiciera una propuesta para posar en lencería, o sea, si, ya me sé, ropita sexy, ligueros, lo haría. Sí, claro, por supuesto, siempre y cuando me vea bonita, mi vida. Bueno, eso ya es el arte de los que tomen las fotos, pero sí, hace mucho tiempo cuando, en la época de las sexy comedias usaba mucho la lencería, en la época de las obras de teatro, de comedias de enredo, también salíamos con nuestras ropitas así muy sexy, muy bonitas, hay ropa preciosa, claro, que me encantaría, sí, sí, lo haría con mucho gusto. Ay, la buchot, ¿qué no haría? Imagínate. Eso y más, aparte de ser pati, soy la buchot. Que tengan un lindo día, tarde, noche, y sigan con sus preguntas. Los quiere Rosita Buchot. Bye. ¡Gracias!